saludos familia espero que estén todos bien la hora de tu panache mote barbell comenzamos marcando nuestra línea guía del tema el primero ahora con nuestra shebel es el segundo paso recuerden vamos a pasar la shebel bastante pegada pegadita de la línea pero no completamente pegada esto para no tener que usar el trimmer de nuevo y marcar otra línea ahora con nuestra con nuestro peine cero abierto o sin peine abierto completamente vamos a marcar nuestra segunda línea guía un dedo por encima de la línea del trimmer ok ahora con nuestro peine número 3 el cliente tiene la 4 a vuelta redonda vamos a pasar nuestro peine 3 alto o abierto entonces abierto esto es para ir quitando volumen y así cuando vayamos a degradar o desvanecer verdad cuando vayamos a crear el área del fade en esa parte se nos haga más fácil no pasemos tanto trabajo primero quitamos el volumen con la 3 alta luego con la 3 baja y está básicamente la primera línea de conexión ahora vamos a utilizar el peine número 2 abierto después de la 3 baja y vamos suavizando más volumen todavía si se dan cuenta ven cómo van calle cómo va cayendo el peso vamos quitando volumen y ahora con nuestro peine medio abierto completo vamos a hacer nuestra segunda línea guía por un dedo por encima de la línea que marcó la cero abierta mismo protocolo es simplemente que cuando vayamos a desvanecer las líneas las vamos a hacer de una manera diferente esto le conviene más a los novatos y a los principiantes para que no se pierdan y aprendan a controlar qué son los niveles ahora con nuestro 2 cerrado pero nuestros 2 abiertos comenzamos a quitar más volumen todavía si se dan cuenta ven vamos marcando el volumen y el área va peleando mucho más peso vamos cuchareando para no marcar una línea profunda en esta área lo que quiero explicar es que no vamos a llevar el tejpal hasta muy arriba porque porque muchas veces cuando borramos la patilla y borramos muy alto atrás en esa área se quedó una pequeña lo que llaman mota de pelo o un pequeño bonche de pelo y hace que el corte se vea feo porque aparece una línea ahora esto lo que le quiero explicar vamos a comenzar borrando los números menores el área blanca porque vamos a comenzar trabajando ahí porque ustedes saben que después de esa línea que hay que marcamos con la cero abierta no te puedes pasar con esos niveles es por eso que está esta técnica de de niveles de límite es bien importante que aprendan a usar si te dan cuenta todos los niveles cero yo lo estoy usando por debajo de esa línea que estoy marcando porque ya tengo el límite que es de la cero abierta debajo de eso lo único que vamos a usar son los ceros cerrados y los ceros medios y si se dan cuenta ven ahora sigo jugando con la máquina primero lo pasé cerrado después con máquinas con máquina mitad y ahora comienzo a usar verdad mis niveles como tal si se dan cuenta marcamos bien con el peine medio alto ahora vamos a comenzar a tocar poquito sin que la cuchilla sin que lo que corte traspase esa línea recuerden que es una técnica de nivel seguimos debajo de esa línea no por encima porque lo dañamos seguimos suavizando el área ahora cerramos por completo el peine medio o 316 y ven como seguimos ahí trabajando ven en cómo esa línea va suavizando ya tú sabes que en esta técnica la puedes usar si eres principiante si aprendes a conocer los espacios donde estás trabajando de ahí vamos suave como siempre digo recuerden que es que si un que si una guía no te trabaja el área como estás deseando quiere decir que tienes que bajar de nivel o sea tienes que usar la palanca más pegada buscar un peine que sea más pegado lo ponemos a mitad y seguimos ahí trabajando ven lo que les digo el peine medio no borró la línea por completo pues ahora utilizamos nuestra cero balta para retocar esos detalles importante ve así sucesivamente lo que no borra la 1 alta lo borra la 1 baja ven ahora con nuestro peine 1 abierto esto es importante 1 abierto palanca completa vamos a trabajar la línea que nos dejó el peine medio cuando lo pasamos y si se dan cuenta miren cómo van dando esa línea vamos suavizando poco a poco ven hasta que logramos la suavidad o el nivel que queramos en el corte seguimos trabajando poquito a poco recuerden que eso tiene que dar mira bien pulido bien así caro ya los detalles pues depende más de su vista claro está yo lo puedo enseñar a hacer lo básico pero ya los detalles y un corte excelente va a depender mucho de ustedes ok seguimos trabajando con el peine este uno y medio abierto ok ese es el peine medio abierto completo el peine pequeñito peine medio abierto completo ven y lo que el peine alto lo que el peine 1 alto no pudo borrar lo borramos con este peine recuerden lo que no agarra un peine lo agarra el que va antes el más bajo es cuestión de la es un poco de un poco de lógica lo que hay que tener y seguimos trabajando esa área y bien nítida que se vea bien así cala continuamos dando detalle dando detalle ahora con nuestro peine número 3 cerrado completo vamos a terminar de suavizar la última línea de volumen o para asegurarnos de que no hayan bonches de pelo donde no tienen que estar ok aquí podemos pasar la máquina plana sin miedo al cucharé o a dañar el corte porque ya el cliente tiene el peine número 4 esto es lo que les quiero enseñar esta técnica es sumamente importante para el área de los detalles si se dan cuenta yo voy suavizando más el área porque hay detalles que son bien individuales pero son gordos que si metes la máquina vas a dañar un poco el corte y simplemente hay veces que hay detalles que tú no los tienes que borrar por completo sino entre sacar quitarle volumen para emparejar la sombra eso es bien importante que lo sepan ok y seguimos trabajando en los detalles la parte de abajo de la pente de la tijera sirve como peinillas y se dan cuenta es como una peinilla el cabello cae ahí y lo entre sacamos ahora en esa área miren lo que hacemos si se dan cuenta ella tiene una línea natural esa es la que vamos a hacer ir sin treparlo mucho ven esa es mi línea guía y a partir de ahí yo parto con el cerquillo o el contorno esta técnica el dedo el dedo verdad lo que ya lo que le llaman el dedo vulgar o el dedo índice vamos a ponerlo como un stand y como un balance y miren cómo damos la vuelta apoyando nuestra nuestro movimiento en ese dedo ven yo apoyo el dedo y doy la vuelta y así no dependo tanto del pulso de mi mano que es peligroso así se dañan muchos cerquillos contornos siempre tienes que tener un balance verdad y eso te lo va a proporcionar ese dedo cuadrar en los cerquillos con la mano en el aire es lo peor que puedes hacer para marcar los cerquillos terrible en esta área hacemos lo mismo ese trimel ahí me encanta son marcas de una manera terrible recuerden stylecraft si quieren si quieren un descuento en cada compra usan el código chemote y será de bendición marcamos el sequito tranquilito en eso marca de tocar solamente el pelo marca muy muy duro continuamos ahora un poquito más de detalle que eso se ve bien así calado bien pulido afeitamos hacia arriba importante afectamos hacia arriba con mi portanavaja nuevo de deluxe line está durísimo también lo pueden conseguir en stylecraft súper chulo ver en qué lindo se ven esos colores negro gris y negro los últimos detalles que se ve bien así calado bien pulido y ahí está mi gente bien así calado en las esquinas tiene un poquito de fibra capilar para la para para que sobresalga más el área blanca del medio que es el desvanecido y se ve bien así calado espero que les haya gustado del like y suscríbanse